¡Suscríbete al canal! Este viacrucis, ponte en mis zapatos, busca crear conciencia en la comunidad en general para seguir ayudando y bendiciendo a nuestros hermanos centroamericanos y venezolanos. Ellos no son delincuentes, ellos no son personas que derraman sangre. Ellos lo único que quieren es una mano amiga que les permita estar aquí para brincar al país de las oportunidades. La Biblia nos enseña que Jesús cayó en migración, en donde se vivió el peor terror. Señor, hermanos centroamericanos, a nombre de nuestra ciudad, les quiero pedir perdón. A nombre de todos los que andan fatigadas, que sus pies traen ampu... Y con este fuerte aplauso de un minuto... ¡Gracias! 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 Gracias.